Y el penúltimo año de la trecena de casa? 12 de 4 Ok, está bien, está bien ¿Ven que realmente es matemática? Simple, lo que pasa es que uno no se adapta a los nombres Hola, ponte cómoda, ¿qué tal Gisela? Para diferenciar dentro de esos 52 años es una fecha como para especificar más De hecho tiene 52 nombres de años No 260, solo 52 Entonces eso significa que el año 53 se llama igual que el 1 Luego eso te da un bloque cómodo para la vida cotidiana Para poder ubicarlo Es un bloque que más o menos se asocia a la vida de una persona A la actividad útil de una persona Se retiró a los 52 años Entonces, no hay manera de confundirse Si yo te digo año 4 caña No hay manera de confundir Porque la diferencia entre una generación y otra de años va a ser 52 Este es un viejo ya, este es un jovencito No hay manera de confundirse si se trata de la vida cotidiana Pero si estamos tratando con eventos históricos que duran siglos o miles de años Que ocurrieron, digamos, por ejemplo Actualmente se discute cuándo nació Seacatopilse Se sabe que nació en un año llamado Seacatopilse Pero eso pudo ser en el 843 de la era cristiana O en el 895 O en el 947 O en el 999 Durante todo ese periodo estuvo Tula Por lo tanto, para marcar los años ya en un rango histórico No hace falta algo más No basta con esto Así que decir El calendario 52 años Sí, sí, sí Este es el primer elabón Aquí viene todo lo bueno Y es lo que tú estás mencionando de Venus Venus es que le da características Al calendario Entonces Tenemos que Si Solo hay 260 nombres El día número 261 del año Se va a operar a llamar como el día 1 ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo sigo contando veintenas? Cada una de las 18 o veintenas del año Se va a llamar O va a empezar en el mismo signo que empezó el año Obviamente ¿No? ¿Y el neumotemis en qué signo va a empezar? No, piénsalo ¿Piénsalo en el siguiente? No, piénsalo Piénsalo A ver Yo tengo 18 veintenas Aquí Del 1 al 18 Cada una mide 20 veintenas Por lo tanto, todas empiezan en el mismo signo Solo hay 20 signos Y todas terminan en el mismo signo también Digamos que si todas empiezan en cipacti Todas van a terminar en xochitl ¿En qué signo empieza el neumotemis? Más 5 ¿En el quinto de la primera veintena? ¿En qué signo termina la veintena número 18? Imaginando que esa veintena empezó en cipacti ¿En qué signo termina? En xochitl En xochitl ¿Ves? La veintena de 18 Si empezó en cipacti Obligatoriamente termina en xochitl No hay manera de cambiar eso Por lo tanto, ¿Cuál es el signo siguiente? ¿Cómo se llama el día siguiente? Cipacti El neumotemis empieza siempre en el mismo signo Que empieza la veintena Siempre Eso es una ley Lo que cambia es que no termina en el mismo signo ¿Por qué? Porque no tiene 20 signos Tiene solo 5 Ese es el detalle Ahí está la gracia del calendario Si yo cuento, por ejemplo De cipacti a xochitl 18 veces Bueno, el neumotemis tiene 5 días 1, 2, 3, 4, 5 Primero se va a llamar cipacti ¿El segundo cómo? Hecatl Cali Coipali Coap Pero, el primer día del siguiente año ¿Cómo se llama? Pues, 6 Digamos que este sea 1 Entonces este es 6 miquitos No, esto es solo el número de orden No te confundas ¿Ves? Por lo tanto Si un año me empieza en un signo dado El otro me va a empezar 5 signos después Si un año empieza en casa ¿En qué signo va a empezar el otro? A ver, míralo Si un año empieza en casa ¿En qué signo empieza el siguiente año? A 5 nomás A ver Un año empezó en casa Luego va a terminar Si el neumotemis empieza en casa Coipali Coatl Miquistli Mazat Mazat ¿El otro año en qué empieza? En Tostlin Si un año empieza en Tostlin ¿En qué empieza el siguiente año? En Acato O sea, en Acato Y si un año empieza en Acato ¿En qué empieza el siguiente? En Pedelar Esto es el mecanismo de los cargadores de los años Así de sencillo Yo lo habíamos visto en otra clase Sí, sí De otra manera Pero es lo mismo Y esto hay que aprendérselo ¿Por qué? Se está diciendo que los neumotemis se cuentan aparte Si los neumotemis se cuentan aparte Los años no tienen por qué llamarse así ¿Por qué se llaman así los años? Eso solo se puede explicar Si los neumotemis se cuentan de corrido ¿Ves? Si cuentas los 5 días neumotemis al año No hay ninguna razón Para que haya 5 puntos de diferencia Entre los nombres de los años Esto no solo se prueba Con respecto a la veintena Se prueba también con respecto a la trecena Esto va por las dos vías Y dice lo siguiente Si un año empieza en el número 1 De la trecena ¿En qué número termina? En trece El año no es múltiplo de trece El año tiene trescientos sesenta y cinco días Divido entre trece No A ver Entétalo No me lo dé a mí A ver Trescientos sesenta y cinco ¿Cuántas veces cabe? Como veintiocho Cabe veintiocho Veintiocho por trece ¿Cuánto es? Trescientos sesenta y cuatro Trescientos sesenta y cuatro Por lo tanto el día trescientos sesenta y cinco Va a tener el mismo número que el día uno Sí, sí, sí Por lo tanto el siguiente día Que es el primero del siguiente año ¿Qué número va a tener? Si un año empezó con el número 1 ¿En qué número va a empezar el otro año? ¿El dos? Y el otro en el tres Si un año empieza entonces en la combinación Uno caza El otro va a empezar en Dos, conejo Tres, cuatro, etc Eso se llama El mecanismo de los clameme O cargadores de los años Es la cosa básica del calendario Es decir Hay trescientos sesenta y cinco días Si solo doscientos sesenta nombres Que se cuentan De continuo Sin interrupción ninguna Eso va creando una asimetría Que permite Denominar a los años Sin esa asimetría El año no tiene característica propia Sin esa asimetría Un año es igual al otro Y como yo no tengo números Para designar a los años Pues entonces Se queda en el aire ¿Ves? Este Hay personas que dicen Que los cinco días Neemotemis se cuentan aparte Y que Lo que permitía Caracterizar al año Era el número El número asociado ¿Ves? Si yo cuento Los cinco neemotemis aparte Aparte Un año se llama uno El siguiente se llama nueve Y así Pero si esto fuera cierto Entonces el ciclo de Que engloba los años No sería de cincuenta y dos años Sería de trece Porque solo hay trece números ¿Ves? Así que si todos los años Empiezan en cipat Y con diferentes números Eso le da característica A trece años No a catorce Ni mucho menos A cincuenta y dos El mecanismo De los cincuenta y dos años Es básico En este mecanismo Hay setenta y tres Tonal Pauvali Que equivale A Cincuenta y dos Chiwet Setenta y tres años sagrados Cincuenta y dos Años solares Posibles Es una equivalencia Este Este es el punto difícil De la calendaria Que ha entendido Esto ya lo demás Es fácil Porque si lo entiendes Entonces Cae El punto astronómico exacto Si no Sucede que Sucede que en este calendario No es tan simple Como decir Primero de enero Dos de fe No, no, no No Los días tienen un signo Y un número De un consecutivo De doscientos sesenta Eso te permite Un dinamismo tremendo Eso te permite Que cada solsticio Por ejemplo De invierno Caiga En el mismo tonal Cosas así Por ese estilo Comprendes No es que todos los solsticios Se llamen casa No Que cada solsticio Tiene su propia secuencia De tonales Cada una de ellas Congruente Con todo lo demás Pero bien Este Alguna cuestión Sobre ese punto A ver Crisel Ah si Como es Si Podrías describir Como es la secuencia Por ejemplo Para que caiga El mismo día Calendario El mismo día Astronómico De por ejemplo El ejercicio Si tenemos 52 años Con un panorama De días diferentes Porque cada uno De ellos empezó Con un tonal diferente Fíjate Tiene que pasar 52 años mínimo Para que se repita Un mismo tonal En un mismo día Astronómico Si ese día Está fijado por el año Obviamente Es mínimo Y esto Se trata de Bueno es lo que le da Propiedad Al ciclo de 52 años Para eso Yo le haría Un paralelismo Llamándole Que es el El ADN Del día ¿No? O sea Tiene toda una Sí Todo un Es el ADN De ese día Sí 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 El día Tiene Tiene características Es como un sustantivo Que tiene un TLE al final Tiene algo que lo identifica No es simplemente Un saco de días Estamos adaptados A esa idea Por eso es que Cuando llegamos A un escollo Algo que no resuena Solemos O no lo cuento O me adapto A ese escollo O no lo quiero entender ¿Ves? Ahora El año finalmente No mide 365 Sino 365.24 Y vamos a redondear a 22 ¿Bien? Porque la fracción Realmente no importa Este Es decir Mide 5 horas Y 49 minutos Eso significa Que si yo he hecho A rodar 52 Chihui De 365 días Uno detrás del otro Al final Voy a tener Una diferencia Con respecto al año De la naturaleza Que tiene Un cuarto de día Más cada año ¿De cuánto es esa diferencia? ¿Por qué 13? Porque cada cuatro días Se acumula uno Y 52 entre cuatro Obviamente me da 13 Así que Se me acumulan 13 días de diferencia En una secuencia ideal De años de 365 días Esto es una secuencia ideal Volviendo al tema del ADN Hay dos secuencias Una ajustada Y otra ideal Esto es lo elemental En el calendario mesoamericano No hay ningún ciclo Que sea lineal Todos son cíclicos Y valga la redundancia Por lo tanto No hay ningún ciclo Que se denomine Como una secuencia Lineal de signos Siempre tienen Por lo menos Dos secuencias Que se van entrelazando Y eso es lo que te permite Ubicar a ese ciclo Ya no en el entorno inmediato Sino a largo plazo Entonces lo que quiero entender Es que si El solsticio O el equinoccio Siempre va a caer En un tonal específico Es decir Al repetirse Las cuentas de 260 Hay una correlación En digamos El solsticio De primaver De este año O del siguiente Total Y de eso se trata Por ejemplo Por ejemplo Aquí en Mesoamérica La marca más fuerte No era tanto Los solsticios De equinoccio Como los pasos cenitales La razón es esta En los pasos cenitales No se ven Prácticamente No se ven en Europa Así para empezar No se ven en América del Norte Ni en la mayor parte de Asia Luego Las culturas que surgieron En el viejo mundo No usaron los pasos cenitales Pues no lo tenían Pero en el área tropical De la tierra Si se ven los pasos cenitales Es obvio Por qué las culturas Que vivían En el área tropical De la tierra Prefirieron los pasos cenitales Porque son una cosa Mucho más visible Y más exacta ¿Ves? Te pongo un ejemplo Un solsticio Dura cuatro días Para hacer observaciones Astronómicas de precisión Eso es que No puede ser Las observaciones requieren Un cruce entre dos astros Puede durar minutos Sí Por ejemplo En el caso del sol Yo he observado Que cuando Ustedes se acuerdan El solsticio de invierno Sí Se había quedado Fijo O sea Donde salía Y se metía Sí Se quedaba cuatro días Fijo Y de hecho A la vista Todavía más Comenzó a recorrer Como normalmente Lo hace Sí Ahora El paso cenital Te ocurre en una fracción De segundo En un punto dado Si mides este paso El siguiente Te mide el año Con total precisión No necesita ni calendario Solo necesita una plomada ¿Puedes describir Que es un paso cenital? Bien A eso vamos Sí No, no Se trata de eso Mira Esto también yo lo tuve que aprender Estudiando calendario Porque en la escuela No nos enseñan cosas tan sencillas Tú sabes que La tierra recibe los rayos En forma perpendicular Pero ella tiene un eje de rotación ¿Ves? Por lo tanto El ecuador de la tierra No es paralelo a los rayos Luego Hay una zona En la tierra Que es esta Donde los rayos Pueden caer Perpendicularmente Sobre tu cabeza Pero si estás al norte O al sur de esa zona Estás a un lado del sol Y es esta la zona Estás del otro lado Y entonces es al revés Por lo tanto Eso se delimita Con las dos rayas El trópico de cáncer Y el trópico de capricornio Pero esa sí exagerada Pero en realidad Están más pegaditas Digamos Esta es la franja Tropical de la tierra Mide 23 O más Y medio Si quieres Para redondear Este Grado de arriba Y abajo del cuadro ¿Por qué? Porque ese es Ese es el ángulo Con el que rota la tierra Luego Si tú vives al norte De la raya No importa Para donde esté la tierra Con respecto al sol Nunca va a estar cayendo El sol encima de la cabeza Siempre va a estar hacia el sur Y si vives al sur Del trópico Siempre va a estar hacia el norte No cambia el remedio Si vives ya Llegado a las zonas polares De hecho Hay una sola donde Donde saben que Durante muchos días No cambia el miedo No cambia el miedo